¿Qué es el plan de mejoramiento de la competitividad frutícola? Hablamos de mejorar las quintas, pero también hablamos de ver cómo podemos mejorar y fortalecer la industria conservera de secado existente. Vamos a comenzar en 20, 30 días más. Vamos a hacer una experiencia con cuatro empresas aquí en San Rafael, cuya evaluación del funcionamiento, de la eficiencia energética de la empresa lo va a hacer el ID. Y luego el costo que signifique el mejoramiento, que se va a determinar qué costo tiene el mejoramiento, ya sea cambio de motores, mejoramiento de líneas, etc. Esto ya va a correr por cuenta del empresario, pero está la línea VICE, a través de la cual se va a dar una línea de financiamiento para que los industriales puedan, a través del ahorro energético que puedan lograr a través de este estudio, puedan de alguna manera mitigar el alto costo de la energía. Se firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo en la reunión del BID de hace unos días. Es un financiamiento por 300 millones de pesos para lo que es eficiencia energética y que básicamente se diseñó para mejorar lo que es la agroindustria. Todo lo que tiene que ver con la conserva, la vitivinicultura, y todos esos sectores que están teniendo impacto en materia de tarifa.